De verdad gracias mi sombra, de corazón carnal, gracias a toda la gente que nos acompaña Grábale Pepe, vamos a aventarnos un número más al estilo Sonido Pirata Y dice Viene para toda la bandera, cumbiambera, sonidera Báilale Nicole, despacio a la guitarrita Viene, 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 viene para toda la bandera, cumbiambera, sonidera Que la baila, que la goza y en la pista, que la pista se destroza Doble S, doble S, doble S Andale Chavo Banda Que baila el Chavo Banda que se siente mero, 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 cumbiambera, sonidera Este es el rato del torpeñino Puro cabeceo, puro cabeceo Puro cabeceo Grábale Pepe Ya llegamos Venga ese sabor Andele mi licenciado lungo Venga un pirata Para allá, para acá Para allá, para acá Para allá, para acá Ey, ey, ey Y toda la bandera Bandera, sonidera, piratera pa allá Que baila, que la goza, que la pinta Lo echo la voz Eh, eh, desde Tlaxcalita, Tlaxcalita lo bello, ya llegamos, eh, 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 el buriquen, donde anda el yocoyán y mi buriquen, y toda la bandera cubiamera solidera, déjese el sabor, ya llegamos, mira nomás, gracias, déjese el sabor, voy con sonido pirata, vaya, vaca, vaya, vaca, eh, eh, todo mundo arriba, para cobre el sabor dulce, tacos 315, el pomo con Kenny, para zapatasar campeche, hoy con sonido pirata, pirateros de puro corazón, eh, eh, ya llegó el serio y todos los guerras, ayuda de la popular que nos acompaña, un saludo para ZELF, la dirección operativa que está con nosotros, eh, 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 eh uh, póngale sabor, sabroso,ustom, espacio,ихa, publiclyupines, póngale sabor, sabroso, a bocho, ya está bailando el bocho, ya está bailando el bocho, ya está bailando el bocho, quien se dice, si es el mero, 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 cumbiamero, sonidero, El bocho es el primero, y el bocho para allá, y el bocho para acá Para allá, para acá, para allá, para acá Sabroso, sabroso Taca, 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 taca Échate la chaquetita papá, medio centímetro, chaquetita Échate la chaquetita papá, medio centímetro Ya lo que sí me anunciamos, ya llegamos para el famoso República Sonidera TV El gato ya en la gana, para el gato ya en la gana Para el gato ya en la gana Para el gato ya en la gana